Seguimos con Kimetsu no Yaiba, temporada 2, el barrio del placer. Tenemos a Tengen, el pilar del sonido, que se lleva a nuestros protagonistas a una misión de rescate, de reconocimiento de las tres esposas de Tengen, ya que estaban en una misión de espías y llevan mucho tiempo sin saber de ellas. Van al barrio del placer y los chicos tienen que disfrazarse de damas de compañía, cada uno va a ir a una casa distinta para recopilar la información que puedan. Resulta que otra de las damas de una de estas casas, Daki, es la sexta luna superior nada más ni nada menos, la cual es la responsable de tener secuestradas, raptadas bajo tierra a las esposas de Tengen. Una vez descubierta, los chicos se enfrentan a ella, pero resulta que no vale solamente con quitarle su cabeza porque no resulta, sigue viva. Y descubren que, en concreto, esta luna superior son dos personas, no solamente una, que es a lo que están acostumbrados. Son una pareja de hermanos, ya conocen a Daki y ahora descubren al segundo, que se llama Guitaro, que resulta ser un guerrero, un oponente que les va a dar mucha caña a los protagonistas. Para poder derrotar a estos hermanos, tienen que cortarle la cabeza a la vez, por lo tanto, el equipo se divide en dos grupos. Y aquí es donde se vienen unas de las mejores acciones de batalla que tiene esta serie, así que os la recomiendo a full. Por supuesto, uno de los puntos super positivos de esta serie no podía ser otra que la propia animación, ya os he dicho que tiene unas escenas de batalla que te cagas. Sobre todo, me ha flipado muchísimo el personaje de Guitaro, la guerra que les da a los chicos, o sea, creo que es uno de los peores a los que se han enfrentado hasta el momento. Por supuesto, cuando al final de la batalla y de derrotarlos nos cuentan la historia de estos hermanos, es algo que también me ha molado mucho conocer, porque diría que es una de las mejores que ha habido hasta el momento. Me ha flipado tremendamente la escena de acción máxima que ha tenido Netsuko, momento demoníaco máximo, que diría que sería a la vez también el punto negativo, en el sentido de que faltan muchas cosas por explicar, y entonces que tenga ese poder por la cara aparentemente, pues como que me deja con las ganas de saber por qué, qué ha pasado y todo eso, pero al final entiendo que es algo que irán averiguando poco a poco más adelante. Seguimos con Kimetsu no Jeiba, pero esta vez la película que se ha estrenado recientemente, Camino hacia la aldea de los herreros. Esta película comprende los dos últimos capítulos de la temporada 2 y el primero de la tercera temporada, pero este nuevo capítulo va a tener una duración algo superior a lo que estamos acostumbrados, cosa muy positiva. Resumiendo muy mucho el final de la segunda temporada, tenemos que después de esa pedazo de batalla, Tengen deja el cargo de Pilar de Sonido porque quiere retirarse y quiere una vida tranquila con sus mujeres recién rescatadas y es totalmente comprensible. Por otro lado tenemos a Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, que acaban también muy mal de la batalla y necesitan su buen tiempo de recuperación. Incluso Tanjiro llega a estar mucho tiempo en coma antes de despertar. Resulta que a Tanjiro todavía no le han traído su espada de guardián y el jefe de los pilares decide que le aprueba el hecho de ir a la aldea de los herreros para ver qué pasa con ella, porque su herrero todavía no se la ha fabricado. Paréntesis, me hace mucha gracia el sistema que se gestionan para que Tanjiro consiga llegar al sitio sin saber qué ruta ha seguido. En esta aldea de los herreros se va a encontrar con el Pilar del Amor Mitsuri y con Genia, que es otro de los chicos que se examinó con Tanjiro y Zenitsu en el monte. Mitsuri se tiene que ir de la aldea, pero antes de eso le comenta a Tanjiro algo relacionado con una leyenda de la zona para dejarle la misión de investigarlo. Y el otro tema interesante de este capítulo es el tema de la reunión de las lunas superiores con Muzan. Nos presentan a la quinta, cuarta, segunda y primera luna superior, ya que la tercera la conocemos del tren del infinito. Básicamente les echa la bronca por no cumplir la misión de conseguir la flor azul y que tengan mucho cuidado con Tanjiro y compañía porque han conseguido derrotar a una luna superior, cosa que no sucede desde hace más de 100 años. Cosa que sí que emociona, por otro lado, al jefe de los pilares que lo ve como un objetivo cumplido y le da esperanzas para el futuro. Punto positivo, súper obvio, animación de la leche. Segundo punto, me ha molado que el primer capítulo dure más de lo normal, ya que te deja más o menos claro de qué va a ir la temporada o al menos qué cosas se van a medio explicar. Me ha gustado mucho que presenten a las lunas superiores que nos quedaban por conocer, pero a la vez tampoco los hemos visto aún en batalla, eso está por venir. Ver qué relación tienen entre ellos, mejores y peores. Yo creo que la segunda luna tiene mucho que darnos, seguro que esconde cosas interesantes, pero yo creo que coincidimos todos en que la luna más interesante es la número uno por su gran parecido aparente al padre de Tanjiro. Aunque sí que es verdad que nos dan a entender que realmente no es su padre, sino otro personaje y es algo que tengo muchas ganas de ver cómo lo cuentan en lo que queda de temporada cuando le estrenen. Me mola ver también cómo Mutsan empieza a versele un poco ese miedillo que está empezando a tener por Tanjiro y compañía, ya que están consiguiendo derrotar poco a poco a sus demonios. Y la verdad es que me molaría ver un poco más presencia de Mutsan en más capítulos, ya que realmente lo estamos viendo muy poco en general en la temporada, en la serie, así que ya iremos viendo. Como punto negativo realmente no hay nada consistente que decir, salvo el hecho que la película se me ha hecho más corta de lo que me gustaría, a pesar de durar hora y pico. Pero al menos tenemos el estreno de la tercera temporada dentro de muy poquitos días, así que todo el mundo empiecen a preparar las palomitas. Y terminamos con la película de Shingeki no Kyojin, temporada 4, parte 3, especial 1. Me he perdido ya hace 3 años. Vemos a Eren llegar a Marley con sus tropecientos mil colosales, destruyéndolo absolutamente todo. Le da igual la vida que lleven las personas que están ahí, ya que suponen un riesgo para Paradis. Yelena le cuenta a Armin y compañía cuál puede ser el objetivo de Eren, ya que fue con ella con quien trazó todo este plan, aunque luego Eren hiciera su reforma gigantesca. Los chicos evidentemente quieren parar a Eren, sea como sea, aunque Armin siempre tiene la espinita ahí de querer hablar antes con él, a ver si es capaz de hacerlo entrar en razón, aunque lo veo bastante complicado. Por otro lado, como Ani cree que su padre ha muerto y está bastante cansada de pelear, decide irse con los Azumabito llevándose a Falco y a Gabi con ella. Tenemos una aparición repentina de Flo que en el último momento, en el que intenta impedir a los chicos llevar a cabo su Micheon. De verdad, yo pensaba que este muchacho ya se había muerto ahogado en la anterior temporada, pero no, hola. Los colosales llegan a la zona donde están los chicos antes de poder arrancar la avioneta y Hanji en una superescena de acción consigue frenarlos lo justo para que los chicos puedan huir, sacrificándose en el acto en una batalla y escena muy pero que muy guapa. En su viaje en avioneta hacia donde está Eren, los chicos se plantean cuáles son realmente las intenciones de Eren, ya que si tiene el titán fundador podría privarles a los chicos que tienen titanes poder usar ese poder. Pero por el contrario, les da libertad absoluta de hacer lo que quieran. Cosa que se confirma cuando Eren los invoca de nuevo a la coordenada para decirles que su objetivo es terminar con cualquier persona fuera de Paradis, pero que a los chicos les da la oportunidad de ser libre, de hacer lo que quieran, incluso de pararlo. Mientras tanto, tenemos también una conversación de Gabi y Falco con Annie, preguntándole sobre los poderes del titán hembra en cuanto a poder utilizar los poderes de otros titanes si ingiere alguna parte de ellos, porque resulta que Falco está teniendo sueños como si él fuera realmente el titán bestia, ya que al ingerir el líquido cefalorraquidio de Sheik, tienen la teoría de que a lo mejor puede desarrollar poderes del titán bestia, aunque sea el titán mandíbulas. El caso es que todos se agrupan en el punto de última defensa de Marley contra cualquier enemigo. Resulta que hay algunos descendientes de Ymir que vivían en Marley que han conseguido escapar hasta ese punto, pero aún así el titán bestia que controla Eren consigue cargarse a todas las aeronaves que les quedaban a Marley, último punto de defensa derrotado. Pero ya justo en ese momento, como no, los chicos llegan en la aeronave, saltan sobre el titán fundador y aquí se viene la marcha guapa que no veremos hasta dentro de no sé cuántos mil meses. Digamos que han sido tres capítulos que mínimamente han avanzado un poco la historia, tampoco se han matado, eso es verdad. Diría que lo más reseñable es la escena épica de Hanji contra los colosales deteniéndoles el paso todo lo que ella pudiese. Y también me ha llamado la atención la conversación que mencionaba antes de Falco y Gabi con Annie, ya que dan a entender que posiblemente Falco pueda volver al lugar donde termina la película para ser quizás como algunas en la manga en la batalla con el que quizás Eren no cuente, desarrollando esas posibles habilidades del titán bestia combinadas con el titán mandíbulas. Mi suposición obvia, yo creo que todo el mundo tiene claro o supone que Falco va a poder convertirse en algún animal volador y podrá llegar hasta allí, pero no sé qué más va a poder hacer realmente. Sigue siendo un titán más, pero no sé si algún poder extra nuevo que aparezca pueda cambiar un poco las tornas para que pueda ganar el bando de Armin, Mikasa y compañía. Como puntos negativos, la verdad es que se me ha hecho demasiado corto. Han sido tres capítulos que, como decía, realmente no han avanzado demasiado en la historia, han dado puntitos, estratagemas... Han tocado algún tema que otro medianamente interesante, pero a la vez no han contado nada. Es un poco raro, pero yo creo que me entendéis. De hecho, la primera escena en la que Eren llega a Marley con los colosales y empieza a destruir todo, no sé a vosotros, pero a mí se me ha hecho un poco larga de más si lo que querían dar a entender se podría contar con bastantes menos segundos o minutos en pantalla. No sé cómo lo veis vosotros. Y bueno, por supuesto, se hace súper corto, teniendo en cuenta que quedan muchos meses todavía para, espero, la última parte ya definitiva, que nos cuenten ya lo que queda de historia. Entonces, bajo mi opinión, yo creo que lo que deberían de haber hecho literalmente es esperar, aunque sea más tiempo, pero que todo lo que queda por contar juntando lo que acabamos de ver ahora, que lo junten todo en una película más larga, que hagan la duración que sea, que cuenten lo que tengan que contar, pero que no lo alarguen más, porque realmente es que no han contado nada ahora. Y bueno, ya por último, mencionar así rápidamente la conversación que tienen Armin y Annie. Se me hace un poco forzada, la verdad. No es que anteriormente no haya conversaciones o actos que den a entender que a lo mejor se gustan. No sé si en el manga esta escena es así tal cual, o incluso si ha habido más momentos que den a entender que se gustan. Tampoco han dejado claro si es Armin realmente el que le gusta Annie, o si tiene que ver con el tema de que heredó el titán de Bertolt, todos sus recuerdos, posibles sentimientos. Es algo que lo tiene muy en el aire todavía. Pero bueno, vosotros ya me decís en comentarios ¿qué opináis de todo esto? Así que nada chicos, no sé cómo de largo se habrá quedado este vídeo. Llevo ya una hora grabando, socorro. Dejadme en comentarios si habéis visto alguna de las cosas que he comentado, cuáles os han gustado más, cuál menos. Yo voy a ir dejando el vídeo por aquí. Si os ha gustado os animo a suscribiros para no perderos el contenido que venga a continuación. Y nada, me voy a editar una hora de vídeo. Así que nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.